Vale, creo que no te escucha, eh, crack Vale, muy bien, con cuidadito Abrimos ¿Qué pasa? ¡Ketchup! Alma, ¿cómo te gusta la ketchup? Alma, ¿cómo te gusta la ketchup? ¿Quién buscas? ¿Hola? Hey, buenas a todos, aquí Quiereis05 de regreso en Fear 2 Y hoy vamos a continuar, con cuidadito, ojito ¡Pum! ¿Están? Muertos Muy bien, continuamos, nos dejamos Calmado, crack Donde nos dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual, eh, pues estuvimos intentando salir de estos lugarcitos Eh, misteriosos Vamos a agarrar todo esto Si me están dando a esto es porque va a haber confrontamiento Así que bueno, vamos a continuar Eh, vamos a intentar agarrar todo esto Con cuidadito Y tenemos que ir por acá Si no antes, explorar un poquito por acá Si no me equivoco A ver si encontramos algo Y saben que, pues últimamente, pues bueno Ha estado un poco, unas cosas un poco extrañas en Fear Y bueno, ya saben lo que habrá pasado Si no han visto el capítulo Eden Eternal Eh, de el lunes o el domingo Eh, es que ya no sé cuándo voy a subir esto Pero bueno, si no han visto el capítulo Eden Eternal Pues, este, véanlo Para enterarse de qué es lo que pasó Porque no he subido videos Pero bueno Vamos a ver Eh, le damos a este lugar Aquí Y aquí se van a venir personitas Así que con cuidadito Con cuidadito, eh Disparamos a esta persona A esta persona Recargamos Con su cuidado, eh Usamos la adrenalina un poquito Ahí está Ahí está Muerto Cuidado, cuidado Cuidadito, eh Vale, está muerto uno Muy bien Creo que tenemos ya escopeta, eh Quizás no No, no tenemos escopeta todavía ¿Ya esto es todo? Ay, por Dios Lo veía más difícil, eh A ver, de repente Se me está soltando el moquillo Ay, Dios mío A ver, igual ya podemos Ya, ahorita que se murieron No va a salir algo por aquí ¿No? No, bueno Es que se me hace muy raro Que tengan una habitación desbloqueada Sin nada, eh Pero bueno, a ver Vale, ya tenemos el ascensor Vale, muy bien Entonces entramos ahí Tenemos Eh, un chaleco Antibidas Sí, digo, antibalas Eso está completo Así que bueno Vamos a entrar aquí Ojo Ojito, eh Ojito Porque aquí ya sabemos Que Alma está Con su negocio de ketchup A piel de flote, eh Bueno Ojo Que nos van a matar, eh Nos quieren Nos quieren Sí, nos quieren Acribillar Muy bien, no pasa nada Las pistolas estas No me gustan mucho, eh Aquí Vale Un checkpoint Muy bien Ay, Dios mío Ajá Pues nada Nos metemos por aquí Adiós, ascensor Muy bien Pues entonces Le digo que pues Alma está con su negocio De ketchup O sea, ya hay dos almas, eh O sea, no hay una Sino dos Almas Eh Pues nos Nos De verdad Nos acribillan Muy feo Ahí está Ojo Con cuidadito Tú explotas Explota Y usted explota también Muy bien Qué bonito Qué bonito es cuando explotan las gentes Que me quieren matar Así que bueno Vamos a ver Agarramos munición Munición Sua Me falta Hace falta Les digo que Pues más o menos Hace falta Eh Una nueva arma ¿No creen? Yo sí lo creo Es que bueno Con cuidadito Por aquí Vamos a ir rapidito Podemos ir por acá No podemos ir por acá Pues nada No podemos abrir No Vale, entonces Tenemos que ir caminando Rápidamente por acá Tenemos que Creo que tenemos que Conseguir una llave Si no me equivoco Con mucho cuidadito Va a haber alguien por aquí ¿Me lo veo? No me lo veo Pues no me lo veo Vale, muy bien Entonces continuamos La verdad que Ojo Estoy muy animado, eh La verdad Me anima bastante Este tipo de juegos Pero también me animaría Mucho Un buen like Que aquí somos, eh No somos Malas personas No, o sea Compartimos Y damos buen like Los kirisitos son buenos Buenas personas Los kirisitos Así que bueno Ya saben Dejar un buen like Porque la verdad Anima bastante Oh, ¿qué es esto? Anda Ya, vale Perfecto La tarjeta esta Entonces ¡Uah! Almita Almita Ahorita voy contigo Cariño Pero aquí había Exacto Una puerta Que se abre Con la tarjeta Muy bien Y ahora es que sí Con cuidadito Había algo por aquí No hay nada por aquí Entonces, ¿para qué vengo Aquí a este lugar? Si no hay nada ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? Pues bueno Nos vamos Se me está saliendo Ay, disculpadme Es que se me está saliendo El moquillo Es que Cuando estornudo No sé si les pasa Que Que se les suelte La El flujo nasal O sea, los moquillos Pero bueno ¿Podemos abrir Este lugar? No Entonces, a ver Por aquí podemos abrir No, me vuelo susto ¿Eh? ¿O pelea? ¿O un checkpoint? ¡Eje! Almita Mi corazón Ojo ¡Eh! ¿Lo mató? Bueno Yo también los mato, cracks ¡Oh! ¡Oh! ¡Escopetaré y regresa! ¡Escopetaré y regresa! ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Bum! ¡Bum! Oye, esta escopeta no me gusta, eh Ahí está Muerto uno Mucho cuidado ¡Eh! Ahí están dando, eh Los explotas Y este hombre explota A ver Ya esto es como Un push, eh ¡Eh! Con cuidado Y este crack Está muerto uno Nos están Acrebillando muy feo, eh Cuidado Ahí está Muerto Vale, muy bien Necesitamos vida ¡Oh! Ahí está la cabeza Necesitamos vidita ¿Hay vida por aquí? Ah, pues tenemos vida ¡Qué tonto soy! ¡Eh! Se me olvida, se me olvida Disculpame Que se me olvida La verdad A veces cuando juegas Bastantes tipos de juegos Shooters Se te olvida Qué es lo que hay Y qué no Con cuñeto Ojo Ojo, crack ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Eh! ¿Me han matado? ¿Cómo me han matado? ¿What? Eh, sí, 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 sí A ver Aquí esto no me lo esperaba Muy bien Entonces ya vimos Que la escopeta A mí no me funciona Pero yo así ¡Qué máquinas! ¡Qué maquinonas! Que bueno, vamos a ver Entonces Me cago en todo Bueno, bueno Entonces vamos rápidamente Ahora sí que sí, señorita Usted quítese Muerto Con cuidadito, eh Con cuidadito Con cuidadito Granada Granada Ahí está Mucho cuidadito, eh Ahí está Muerto uno Granada Muertos ¿Qué bien es tú a hacer, crack? Muerto Viene otro Muerto Muy bien Que vengan Que vengan ¿Alguien más? Sí, sí, sí Por aquí veo otro ¿Me equivoco? Sí, ahí lo vi Explota Muy bien, explotó Perfecto ¿Alguien más? Es que cuando me pongo serio Las tonterías Las tonterías se acaban, eh A ver Que volteo las mesas Que me enojo ¡Que me enojo! Ahí está Muy bien De nada Con mucho cuidadito Cuidado con el que viene Cuidado con los que vienen Granadita Muerto uno De la escopetita Ven, crack Asómate Máquina Fiera Ahí está Muerto Mira, creo que aquí Este juego está hecho Para que no uses Mucho La Adrenalina Que no sé hablar Entonces tenemos Esto Y tenemos Por aquí vi algo Anda, que tenemos un kit Por aquí Muy bien Pues mira Estuvo más fácil Muy bien No me gustó la escopeta, eh Ahora que lo digo No me gustó No me ha gustado Y voy a cambiar El control La tecla de las granadas Porque siempre que lanzo Una granada Aviento Lo que vendría siendo Pongo la luz Vale, nada Creo que no te escucha, eh Crack Vale, muy bien Con cuidadito Abrimos ¿Qué pasa? Uh Ketchup ¿Eh? Alma ¿Cómo te gusta La ketchup? Alma ¿Cómo te gusta La ketchup? ¿Quién buscas? ¿Hola? Pues muy bien Alma está buscando Alguien Pues no pasa nada No pasa nada Ahí está Un cuidadito Subimos Sí, guapa Nos vemos ahí Vale, abrimos esto ¿Abrimos esto o no? Ah, vale Tenemos que mantener Esbulsado Disculpadme Así que sí Entonces abrimos Ahí está Con cuidadito Tenemos un chalequito Muy bien Checkpoint Aquí se viene Aquí se viene algo Lo huelo ¿Hueles eso? Huelo a Caquita De la vaquita A ver Tenemos cositas Interesantes por aquí No Entonces no sé por qué La lámpara me está fallando No sé si es parte del juego Tenemos aquí una Ahí está Pues no tenemos nada Vale, muy bien ¿Por qué me ponen cosas Y no hay nada? Muere ¿Alguien más? Ahí Ahí está ¡Eh! Crack Ahí está Vale, es que se me había olvidado ¿Con cuál era? ¿Con este? No Con una tecla En específico Me ponía Ah, con este Si no me equivoco No, no, no ¿Verdad? Vale, como sea A ver ¿Quién más viene? Por aquí ¡Hola! Pues creo que no son réplicas Estas personas, ¿eh? A ver ¿Qué este hombre Qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo Sus necesidades? Vale, muy bien Pues el que salió por aquí Estaba Haciendo Pues Sus caquitas Entonces continuamos Sus pinitos Plantando un pino por ahí Pero bueno Con cuidadito Ojo Checkpoint No, lo vamos a gastar Hombre Este hombre Es un Un máquina Que aguanta todo Vale, digo que Que eso de jugar Varios juegos de shooter No, no gusta mucho Ah, que ya lo tengo completo Solo puedo tener 3 En vez de 10 Vale, muy bien Que cambia mucho Porque estoy intentando Dejar Cuando punto Lo dejo Solo tienes que darle Click derecho Me cago en el Clic derecho Granadita No estamos Granada Tenemos que dejar El click derecho Puesto ya O sea, nomás le damos Una vez click derecho Cuando punto Y este Y como he estado jugando La copia de Fornite Pues este Con ese Ahí tenías que darle Este De mantener el click Derecho Puesto Pero bueno No pasa nada Somos unos cracks Unos máquinas Unos cielos Unos titanes Unos galanes Y nosotros podemos Con eso y con más Así que bueno Ojito con cuidadito Tenemos chalequito Y a ver Que no lo paran De verdad La La voz La voz Ahí está Con cuidadito Tenemos más granaditas Muy bien Eso me agrada Bastantito Entonces continuamos Rápidamente Ojo Ajá No No Es alma No vayas No vayas Crack No vayas Me cago Todo está bloqueado esto Entonces entramos Entramos aquí No podemos entrar aquí Entonces donde tenemos que ir Puchamos aquí Este hombre va a ir con alma Se va a morir Y ahí va a quedar Podemos entrar por aquí No podemos entrar por aquí Tenemos vida por aquí Eso me indica que anda Podemos pasar por aquí Disculpadme si la luz No se ve casi nada Es que literalmente No se ve nada A ver A ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada ¿Por qué no hay nada? De verdad ¿Me están trolleando o qué? Vale pues Ah Ha de ser por la partida Que grabé anteriormente Es que Alma Se hace por la partida Que grabé anteriormente De hecho A ver Vamos a ver Tenemos aquí Si me equivoco Sí míralo Mira tenemos todo esto Alma Wade A ver esto Es lo que encontramos De esto De alma Vale Aquí lo dejo Para que pongan pausa Y lo lean Porque esto Nos están dando más cosas Más historias De alma Es que bueno Con cuidado Vamos a continuar Y a ver A dónde llegamos Creo que aquí me Si vamos a pelear A combate Sí Combate Sí vale Perfecto Hola ¿Quién me habló? Vale Tenemos esto Vale Tenemos todo ¿Qué pasa crack? La cámara Esto es una Ah vale Esto Ah pues sí Hombre ¿Quieres que me quede estéril? ¿O qué me quieres hacer? ¿Eh chiquilla? ¿Qué te importa? ¡Eh! Hombre A buenas horas ¿No? Estando aquí Hija de su madre Me abandonó Eh sí crack Si me pudiera salir Con gusto Esto va a explotar Esto va a explotar Que me voy a morir ¿Qué me ha pasado? ¿Qué está pasando? Anda Que ahora hay Cosas raras ¿Qué es eso? ¿Qué? Eh Hola Alma Mira ya tenemos miniatura ¿Eh? Sí Ya tenemos miniatura Hola mi amor ¡Uy! Dios mío No pasa nada A ver ¿Qué pasa? Uy Hola guapo ¿Qué pasa guapo? Debe ser parte del proyecto Harvey Es la única explicación Para que Aristide te haya traído No sé qué proyecto hablas Entendido Voy de camino No les dejes escapar Samuel se acaba con esto Este mamón no se va a ir ¿Qué? A mí no me insultas crack Qué bueno Adivinaré Sí Vale Muy bien ¿Eh? Pero espérate crack Apenas estoy saliendo de este lugar Gracias Pues fuego al hoyo Toma Intercambio de granadas Ahí está Ahí está Cuidadito Granadita Acá Ahí está Ojo Que viene otro Ven crack Ahí está ¿Quién más? Ojo que viene el otro Ahí está Muerto Muy bien ¿Alguien más? ¿Quiere otra cosita? Ojo con el lag De verdad Antes cuando Lo probé No me daba estos Estos tirones de lag No sé por qué ahora sí De repente me dan esos bajones ¿Qué pasa crack? ¿Te quieres muy especial? Pues toma Una granada Muerto Explotas Y tú también te mueres Muy bien Esto está fácil Esto está fácil Le voy a aumentar El nivel de dificultad Porque de verdad ¿Qué pasa crack? ¿Cuál ayuda? Ni que nada Ahí está ¿Qué? ¿Me querías dar? ¿Qué me querías dar tú? Señor Fiera Cambiamos Soy orgulloso Si me dan con escopeta Yo se las devuelvo Ahí está Descargamos Muerto Muy bien Ya podemos pasar Por donde no podíamos pasar Antes Muy bien Granadita por aquí Muy bien Vamos para allá Y ahí lo dejamos No sé Así que bueno Vamos a continuar A ver que nos depara El día de hoy Ya Ya ves Eso te pasa Por abandonarme Desgracia Humana Entramos Bloqueado Pues nada Terminamos la misión Espero que les haya gustado Aquí el episodio de hoy Aquí lo vamos a dejar Espero que se haya grabado Esta vez correctamente bien Si no voy a cabarear en todo No sé qué me está pasando Con la voz Que de repente Por eso estoy un poco más callado Pero bueno Lo dejamos aquí Espero que les haya gustado mucho Dejen un buen like Sigan apoyando la serie Y pues Nos vemos a la siguiente Dicen mi nombre Esquirecer5 Comentando como siempre Hasta la próxima Que se me va el aire Adiós